hola sean bienvenidos al canal yo soy ingenious winner proyecto x64 y pues bueno ahora mismo tienen que seguir el siguiente paso que les voy a mostrar para hacer la miniatura van a buscar en el buscador descargar movavi sin marca de agua y van a descargar cualquier programa de movavi sin marca de agua que venga aquí es el primer paso que van a hacer y pues bueno ya que hayan hecho eso se van a ir acá a movavi le ponen acá arriba dice importar añadir archivos y van a abrir una imagen cualquier imagen pueden abrir bueno vamos a elegir una imagen de fortnite ya que tengamos la imagen de fortnite o sea tú lo puedes de aquí arriba lo puedes bajar acá abajo no importa ya que esté que abajo te vas a caer este lugar aquí vienen los textos te pones destacados y le das para abajo y van a ir los testes aquí nomás lo pegas vas a poner aquí fortnite ya que hayas puesto fortnite la sacan dice text aquí arriba y aquí puedes cambiar el color de la letra acá es ventana o sea es para cambiar cambiar la letra para que sea mejor ya cambio la letra pero a lo mejor es regular regular mira cómo se ve y puedes puedes hacerlo más grande acá la letra bueno 150 150 ya que esté en 150 te vas para acá dice fondo aquí le cambias le pones color azul mírese con ganas de ahora sí ya que esté aquí en color azul pero si tú quieres una miniatura o sea pone algo que se resalte tienes que poner algo más grande que se mire a primera vista para traer más vistas y todo eso al canal y todo ese rollo porque tú pones una miniatura que venga así fortnite sea pequeña la gente no lo va a ver va a forzar la vista tiene que ser acá algo que resalte y todo eso ya tiene que estar a cada grande que se vea que resalte ya sabes tiene que resaltar es una estrategia de marketing digital para atraer views y todo eso y todo eso vamos a ir acá a este icono y aquí podemos, todo lo que está aquí o sea podemos picarle y moverlo hacia esta dirección, aquí podemos poner una palma vamos a ir otra vez a este lugar, aquí podemos poner el sol arriba, lo podemos hacer pequeño ponerlo aquí arriba el Fortnite tiene que estar como más o menos a esta altura, un poco más abajo bien, lo van otra vez acá y le pone aquí, dice emojis aquí vienen todas las caritas, los emojis con una carita feliz sonriente vean aquí, o la puedes poner directo a la pantalla te pones así, tan felices acá abajo vienen objetos aquí vienen mascarillas, gorros y todo eso puedes pegar directo a la pantalla también puedes sí acá pero ahora le pones un primero y luego para acá otra vez tienes un tacho altitifu tifu ahí está, ya está haciendo una mejor miniatura y todo eso de Fortnite pero ya sabes que debes de poner letras que se destaquen al principio que se puedan ver a simple vista Fortnite 0,1 text luego saca para arriba para arriba le pones acá donde dice shade ya como salen las letras pero que se vean mucho más grandes le he perdido un 300 sí este destaque se vean mucho más grandes tal como les digo es el truco para atraer vista le das para abajo fondo si tú le quieres poner fondo le pones fondo si no le quieres poner fondo no le pongas le das para abajo ahí está como se ve las letras ahora mismo porque le das clic aquí y le das para abajo en el contorno aquí le vas cambiando y todo eso y pues bueno estos videos los hago para ayudar a los demás y espero que ustedes me ayuden con un like suscribiéndose a mi canal y todo eso y pues bueno cualquier duda lo que tengan les dejen en el comentario cosas así bueno ya que hayan hecho este proceso está súper fácil o sea no tiene sentido o sea le vas a picar a ImproPine ya se ve con ganas la miratura le picas a ImproPine del teclado ImproPine para copiar la captura de video y luego ya nos vamos a ir a donde está vamos a abrir una imagen de o abre Spine no le pones aquí y dice a pegar ya que hayas hecho la captura de pantalla y tienes que usar este cuadrito para agarrar esto o sea lo vas a mover hacia acá y exactamente la altura de de la miniatura está al tamaño de de este mismo tamaño así ya no batallas aquí nada más lo guardas pones guardar ahí está lo guardas y ya está guardado o sea ya tienes la miniatura súper fácil y pues bueno amigos muchas gracias por ver el video ojalá les haya servido y pues bueno nos vemos pronto y pues bueno suscríbanse al canal los que son nuevos y todo eso y pues bueno aquí estamos súper felices de la vida y todo eso y pues bueno tengan un estupendo día ya un estupendo día